¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talyn Crazy y hoy estamos en Trial Racing porque me apetece, porque es un fin de semana maravilloso para terminarte de joder la garganta montada en una moto y evidentemente entre que me voy y que no me voy, pues también juego al juego este de moto que está bastante guapo, sinceramente. Mi recomendación, que te empieces la saga desde el principio, las mecánicas son prácticamente las mismas. Hay mapas distintos, a lo mejor los gráficos son un poco más feotes, pero merece mucho la saga desde el principio. Es un must, es un must. Y además, si eres un pelín cabezón, como yo, te lo vas a pasar muy bien pilotando con la moto y va a ser todo esto maravilloso. Ya verás, es de los juegos que más enganchan, bajo mi punto de vista. Y no entiendo, no entiendo por qué mi moto aquí desfallece y dice, pues hasta aquí hemos llegado, que no, que no, corre. ¿Qué coño le pasa? Que me piro de mapa, eh, hombre, si me piro de mapa, chavales. ¿Qué es esto? ¿No puedo empezar así un vídeo? ¡Que no sube! ¡Coño, que a mi moto le pasa algo, tío! ¡Ahora! Había que rebotar ahí, tío. Pero aún así, no sé. No era tanta rampa como para que la moto diga, uh, mira, pues no subo. No sé, es un poco raro. Un poco extraño que no llegue ahora el muñeco. Estoy flipando. Estoy flipando por la parte que me toca. Es que esto no es cuestión de dificultad, esto es cuestión de que la moto no está corriendo, coño. Es como si el gatillo no me llegase al 100%. No entiendo. O sea, que el mando tiene ya sus años, este de aquí, pero... Pero no debería de ser motivo... No sé, bro. Rebota rara la moto. Es como que le falta fuelle. ¿Qué coño le pasa? Parece un muelle de mierda. ¿Pero qué está pasando? Me tengo que ir marcha atrás, ¿en serio? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué hace pop y no sube? Estoy flipando, tío. Estoy flipando, bro. Mira que vengo de grabar otro vídeo y la moto iba perfecta. ¿Qué coño le pasa? O sea, es como que los muelles están afectando demasiado ahora al rebote, a todo. El que no entienda este juego y lo vea dirá... ¿De qué te estás quejando, hermano? Es un juego de pegar saltos con la moto. Créeme, tiene unas buenas físicas. Y cuando las físicas no tiran, se nota un cojón y medio. Estoy flipando, estoy flipando. De verdad que yo estoy flipando. Y más, no me voy a sacar el oro de milagro. Y me he caído 17 veces. ¿Me lo explicas? Vamos, ya te lo explico yo. Que es que los fantasmas estos me están diciendo que esto es dificilísimo, bro. O sea... Voy a quedar en plata. Voy a quedar en plata. En serio. La voy a intentar otra vez, eh. Por mis huevos. Nada, nada, tío. Es como que los escalones estos de mierda hacen que la moto se vaya a la mierda. Sin más. Vale. Aquí era jodido. Aquí voy a darle marcha atrás a la motillo. Vale. Ahí hemos... No. ¡No! Me niego, me niego. Digo, ahí hemos recortado un huevo de caídas, tío. Nada, nada. Que es como que el escalón lo toca la rueda y dice... Bueno, pues pierdo toda mi velocidad porque... Porque el escalón me da miedo. Vale. 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 Lo tengo. Lo tengo que tener por huevos. Vale. He perdido segundos, pero no he caído. Con lo cual... Bien. Bien. ¡No! No te puedo creer que haya hecho eso la moto. I can believe it. Dale cañote ahí del bueno. Dale ahí. El rebote. Apurando la huea. ¡Ah! No es suficiente cometer la rueda delantera, ¿eh? Hay veces que sí. Y veces que no. Y ahora parece ser que está siendo de no. Estoy flipando, niño. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. ¿Cómo coño era eso, tío? Era yéndome para atrás, tío. Era yéndome para atrás. La madre que me parió. Bueno, a ver. Que la plata la tengo, ¿eh? Que yo me puedo ir de aquí ya con un canto a los dientes y ser feliz. Y ya estaría, tú. O sea, no se necesita más. Pero, hombre. Sí que es verdad que... Ya que te pones... Ya que te pones... Pues quieres hacer todas las tonterías bien. A la primera. ¡Vámonos! ¡Sú! Tía, ahí va muy bien de velocidad, ¿eh? No, se me ha olvidado. Ahora. ¡Híjate! No puede ser, tío. No puede ser. ¿Cómo coño cogiendo más velocidad la moto sube menos? Me tienes hasta los mismos huevos. ¡Qué jartura, bro! Venga ya y da un backflip si quieres. Tremendo, 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 tremendo. Me estoy negando ya. Me estoy negando ya. Me estoy negando ya a la realidad. Esto es una fechoría perpetrada por... No sé. No sé. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Me voy de este mapa a la mierda. Me voy. Me voy de aquí. En fin. Siguiente mapa. Outback. No sé qué, no sé cuánto. Trial. Difícil. Recomendada la azul. Yo no digo nada y lo digo todo. Esto es muy jodido. Y lo estáis viendo, ¿eh? El juego ya se ha tomado unas libertades conmigo, que es la de humillarme. O sea, ¿qué es esto? Es que me lo puedes estar contando tú esto. Y tengo que subir aquí. ¿Qué me estás contando, bro? Venga, niño. Ahí va. Ahí va. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito lo he hecho! No sé si el objetivo de esta pista eran seis minutos, tío. Tremendo. No sé cuánto voy a estar aquí sufriendo, ¿eh? Ya os lo anticipo. Os lo anticipo y os lo digo. Voy a darle aquí un poquito de velocidad. Que uno nunca sabe. ¡No! Me cago en la rebotación y en la física, bro. Me cago en Einstein, tío. La teoría de las cuerdas de la relatividad, hermano. Cago en todo lo que me pueda cagar, bro. Así te lo digo. No llega, la moto no llega. La moto dice... Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. San Peperoni. Y que te den muchos metros de por culo. Es lo que me está diciendo la moto. ¡Raca, raca! Venga, grac. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo de esta pista ahora. Es tremendo lo de esta pista, loco. La primera es de reconocimiento, ¿eh? Tengo que llegar hasta ahí arriba y fingir como que ha sido fácil, ¿sabes? A mí los fantampitas me tienen que explicar cómo lo hacen. Pues yo es que no sé. Se ve que soy especial o algo. ¿Cómo coño lo hacen para subir hasta ahí, tío? Que mi moto no sale. Ahora. Hay que echarle el culete atrás y meterle las suspensiones para adentro, bro. Esto es espectacular. Esto es increíble. Esto es una movida, bro. Y encima aquí sin agarre ninguno. Venga. Venga, niño. ¿Habéis visto cómo ha rebotado la moto, no? Pues eso. Venga, crack. Aparta, pobre. Es lo que me está diciendo a mí el suelo. ¿Vale? ¿Vale? Esto quizás es un estado de flow. En el que hay que entrar aquí o algo. Un estado de meditación, tal vez. Donde todo fluye, ¿sabes? Como el hombre este de Big Water, my friend. El chulí. O como se llame en nota. No me acuerdo. Brutley, Brutley, Brutley. Tampoco iba yo muy de ese encamino, ¿no? ¡Dale! No puede ser, bro. No puede. No puede ser. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Si tú no estás. El que haya escuchado esa canción debe tener flashbacks. Debe decir, me suena de algo lo que está diciendo el flipado este, pero no sé de qué. Es una canción, una canción. Que yo sepa de Fernando Costa. Buen rapero. A ver. A ver. Esto va de rebotar aquí, ¿no? Y de aprovechar la inercia. Y no lo sé, bro. No lo sé, sinceramente. Me estoy viniendo abajo. Sinceramente que me estoy viniendo abajo. Esto es terrible. Esto es terrible. Es terrible el nivel de este juego, bro. Muy heavy, bro. Muy, muy heavy. Y encima aquí me pones una rampa, pero a la inversa, chaval. Así, como el que no quiere la cosa, ¿sabes? 42 intentos, tú. 42 intentos. No me he sacado ni el bronce, bro. Lo he vuelto a intentar. Me saca el bronce, tío. No puedo más con mi vida. Este mapa ha acabado con mi paciencia. O sea, me va a aplastar una piedra ahí, tío. Es tremendo esto.